Las versiones alternas del multiverso de Miraculous ya han adoptado su propio estilo y personalidad. Personajes que en su apariencia lucen totalmente diferentes a lo que hemos estado acostumbrados a ver. Llamémoslo algo fuera de lo habitual y que no se ve todos los días. Se revelaron los diseños de más personajes del mundo al revés de Miraculous Multiverso. Y en este video estaremos hablando de ellos, lo bueno y lo malo, en fin, una crítica. Pero si quieres ver estos modelos, quédate hasta el final de este video. Pero antes vamos con la trivia del video de hoy. ¿A qué país se fue Chloe Bourjois? Déjalo en los comentarios para recibir tu corazoncito. Y sin más que decir, vamos a comenzar. Para empezar tenemos los diseños principales de nuestros protagonistas, Adrian y Marinette. Tanto como sus versiones civiles y de supervillenos. Aparentemente serán emos, rockeros o darketos. Esto realmente aún no lo sabemos con exactitud. Solo sabemos que son la parte mala y egoísta de Adrian y Marinette. Hablando de Marinette, ella se ve que es una chica que detesta a la humanidad. Y que siempre está de pésimo humor. Marinette está usando un maquillaje más oscuro. Un rostro de odio. Cabello azul con un toque rosa y tapándose la mitad del rostro. Saco oscuro. Jeans rotos de chica rebelde. Mállase los brazos. Y una especie de collar moño en su cuello. Se ve genial. Algo diferente a lo habitual. Sin embargo, con respecto al nuevo Adrian. Aparte de que se ve raro. Tiene corte diferente. Corto de los lados y largo de arriba. Y hacia un lado del rostro. Vemos sus expresiones de desagrado. Y al parecer, este nuevo Adrian usa mucho delineado para verse intimidante. Con una mirada más profunda. Usa también una chamarra gris y playera de cuello alto. Con sus típicas tres rayitas de colores. Pantalones y botas algo estilo rockero. Y otro detalle más es que Adrian tiene las uñas pintadas de negro. Realmente ambos, Marinette y Adrian del multiverso, se ven con una apariencia muy clandestina. Igual tenemos sus versiones malvadas de superhéroes. Y Shadybug se ve muy bien. Sinceramente, a mí me gustó mucho el diseño de maldad que le hicieron. Desde la forma de su antifaz hasta su cabello. Por su parte, Cat Noir, la versión mala de Cat Noir, parece un motociclista clandestino. Su cabello todo alborotado y se le ve bien, de acuerdo a su contraparte. Pero dime tú en los comentarios, ¿qué opinas de los diseños de las partes malvadas de los héroes? Déjalo aquí abajo en los comentarios. También tenemos el diseño de Hawk Moth. En este universo, Gabriela Cress aparentemente será un héroe. Que usa el Miraculous de la Mariposa por el bien común. Ya que es lo contrario de ser el villano. Y su nombre de superhéroe aquí es Speria y no Hawk Moth, puesto que ahora será el héroe. Y hablando sobre su diseño, hay que admitir que se ve bien. Incluso puedo decir que se ve mejor al Hawk Moth. Vemos que tiene un antifaz en forma de mariposa. Tiene el cabello al descubierto y no tapado. Y peinado diferente al que usaría el egocéntrico de Gabriela Cress. Y bueno, su disfraz no tiene muchos detalles. Solo es morado con una mariposa en el centro. También se nos reveló el diseño de Nino. Realmente no cambió mucho. Ahora usa gorro en lugar de gorra. Tiene suéter abierto y tenis oscuros. Con respecto a su nueva personalidad, este Nino del multiverso debe ser más inteligente, entre comillas, y más maduro. Diferente al Nino que conocemos. También tenemos a la nueva Alia Cesari. La cual en su forma civil tiene una apariencia de chica más madura. Se ve más adulta. Tiene un peinado ondulado diferente, color rojo, labial oscuro y una cadena en su cuello. Su típica playera de cuadros y un suéter arriba con corazones. De igual forma tenemos su diseño de super heroína. La cual se llama Ubiquiti. Y al parecer aquí Alia no está usando ningún Miraculous. Así es. Alia Ubiquiti no porta ni está haciendo uso de ningún Miraculous. Sino que Alia fue akumatizada. Pero no fue akumatizada para hacer el mal como villana. Sino que el héroe Esperia la akumatizó en una super heroína por el bien común. Recordemos que en el multiverso ahora el Miraculous de la Mariposa es usado para hacer el bien. Y en lugar de crear un supervillano, este creará a super héroes. Es realmente interesante e increíble. Y es así como se hace uso del Miraculous de la Mariposa para hacer el bien. Y bueno, hablando del diseño de la Akuma de Ubiquiti. Se ve genial esos tonos morados. Incluso cuando se levita para abrir el portal, parece que está siendo poseída. Lo cual se ve genial. Deja acá abajo los comentarios que opinas de la akumatizada. Y el buen uso que ofrece el Miraculous de la Mariposa en las manos correctas. Realmente estoy ansioso por ver ya este especial de Miraculous. Las aventuras de Shadybug y Clatnois Multiverso. Va a estar fenomenal. Y tenemos una nueva sinopsis del capítulo que dice. Portadores de Miraculous de otro mundo aparecen en París. Proceden de un universo paralelo en el que todo está al revés. Los poseedores de los Miraculous de Ladybug y Clatnois. Shadybug y Clatnois son los malos. Y el poseedor del Miraculous de la Mariposa, Esperia, es un super héroe. Ladybug y Clatnois tendrán que ayudar a Esperia a enfrentar los ataques de sus dobles malvados. E impedir que se apoderen del Miraculous de la Mariposa. ¿Podrán nuestros héroes ayudar también a Esperia a convertir a Shadybug y Clatnois en mejores personas? Recuerden que este capítulo especial se estrena el próximo 21 de octubre por Disney Channel Francia. Muy pronto les daré los horarios de cada país y dónde ver este especial. Recuerda suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para recibir más contenido de Miraculous Ladybug. Aquí te dejo recomendaciones de videos anteriores y sin más que decir, ¡Adiós!